qué tal chicos estamos en un nuevo vídeo para este canal les quiero comentar de que soy dimitri que paso x que vas a repetir vídeo si estoy repitiendo vídeo porque en antes el coque me atacó a ver pero ese no es el contexto vale les quiero decir de que me acaban de regalar 204 a ver 22 mil 400 con points aquí vale ustedes pueden ver que me han regalado 2400 con points en que me gasté literalmente grabé todo un vídeo gastando me dos mil 400 con points miren me compré el lote y me compré varias ruletas todas las ruletas la nueva ruleta le pegué tiros me salieron armas me compré literalmente todo esto que estás viendo aquí me compré todo eso hay 13 tiros va pero le quiero dar las gracias a serido que fue la persona que literalmente cogió mi vida y puso el código vale el código este ahora bien les quiero hacer una guía de cómo obtener 2400 con points gratis gratis así como lo estoy diciendo para que los tengas en tu cuenta ahora bien quiero decirles de que esto no te van a banear siempre y cuando no abuses del sistema porque puede que tú por ambicioso quieras meterle cuatro códigos a tu cuenta así que te van a pueden llegar unos 10 mil con points pongámoslo así pero obviamente call of duty va a ver que estás abusando de eso y te va a meter un banamex vale si es que tú abusas de eso pero si te llega así un código donde está 2400 con points épico chido ok ahora bien que ha pasado como por ese silo me han regalado estos 2400 con points este es un vídeo guía para todos ustedes para que puedan y sepan cómo obtener vale serido que puedes enviarme el link donde sacaste lo subí de ok miren lo que les quiero comentar es de que yo ya subí un vídeo como tienes que hacer para obtener los 2400 con points vale pero el único pedo es de que les faltaba que tal vez ustedes nunca jugaron a ese juego responde de san restante les algo así se llama el juego tal vez ustedes nunca jugaron ese juego vale les quiero decir eso entonces pues aquí les quiero comentar lo siguiente esperen déjame veo la pestaña aquí está ahí está tal vez ustedes nunca jugaron este juego que estás viendo aquí vale nunca lo has de ver topado nunca lo han de haber visto y eso está bien ustedes nunca nunca han de haber visto este juego ni yo tampoco lo había visto en toda mi vida pero sí que youtube tiene un historial de toda mi vida así que pueden ir a youtube pueden coger un vídeo de youtube y tratar de agarrar los uid de los jugadores a ver una vez más me explico vayan a los vídeos antiguos de los jugadores de hace dos años 2018 2019 o hasta el 2020 2019 y hasta el 2019 tal vez este es el juego y quiero que ustedes cojan el uid o el numerito este y lo copian vale copien ese uid y lo pongan aquí donde estás viendo a copien esto y ponganlo ya les estoy dando la clave donde vale y como ahorita les voy a mostrar en un vídeo como se obtiene estos códigos buenas llegue wtf de donde sacaste el 58 a ver miren por ejemplo ser y docs sacó más de seis códigos literalmente sacos más de seis códigos de este vídeo en el minuto 658 658 vamos a ponerlo por aquí ahí está quiero que vean esto vale quiero que quiero que tengan en cuenta bien esto esto es el uid de la partita de acá abajo lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan verlo hay coño a ver lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda apreciar ok yo creo que pueden apreciar lo pueden verlo si no pues voy a ampliar esta cosita aquí pueden ver que ahí está el uid es la parte de abajo eso que arriba está el nombre y abajo está el uid entonces pues chicos en los vídeos más actualizados de este juego abajito está el uid estos necesitas tú para tener los dos mil cuatrocientos con points y yo simplemente te estoy diciendo para que tú puedas obtenerlos una vez más esto no es baneable call of duty no tiene un registro que diga a esa persona si jugó el juego esta persona no eso sería muy tonto quien piense eso está tanto del culo va una vez más yo no jugué este juego pero ser y doc literalmente me dijo sabes que copia el uid me lo puso ahí puso mide y me lo pasó vale y entonces todo eso me ha llegado a cabal en los dos mil cuatrocientos con puntos que yo ya reclamé ya me hice feria literalmente tengo cinco puntos de nuevo me compré el lote una vez más les quiero decir me compré uno de los lotes de aquí poniéndole lo mejor me gane armas todo el pedo compré ruletas compré cajas y me siento feliz ahorita les quiero decir de que lo más seguro es de que le mete un poquito de dinero para ver si me sale el skin de monas chinas de esta que están viendo aquí pero lo más seguro es de que no me sale alto entonces chicos pues una vez más espero que te haya servido este vídeo quiero darle las gracias de nuevo ser ido que ahorita literalmente está ayudando a todos los de chaga quien directo está ayudando aquí en el directo a la gente y pues bueno veamos a cuántas personas pueden obtener los dos mil cuatrocientos con puntos y gástalos sabiamente en lo que tú necesites o si no ahorra telos para comprarte algo o el siguiente pase ahora sí me despido nos vemos en un próximo vídeo y recuerda no ver vídeos desactualizados de ese juego hola mercenarios los vídeos desactualizados no tienen muy de los vídeos actualizados sí que tienen muy de y si quieres un poquito más de explicación compleja mírate el vídeo anterior a este donde hablo cómo se debe hacer el proceso tanto de la primera página como la segunda de call of duty mobile para que puedas obtener los cop points me gustó bastante ser real así que chicos ustedes también las personas que nunca le han metido dinero o las personas que también le meten dinero 2400 con points no son nada baratos ustedes lo saben y nos vemos ahora sí me despido nos vemos en un próximo vídeo y les voy a mostrar todo lo que me cogí de ese lote bien hermoso chao y pero que de momento eso serían las tres cositas más interesantes que me agarre y de ahí me gané con cosas moradas de acá pero no puedo copiar la calidad es una caca trata de ampliarlo y no se meten un poco de píxeles tal vez se nota y el líder ahora sí